Como todos los martes, aquí está Dulce, Andrea Sandoval Tapia. Hoy con su fondo, ¿de qué? ¿Qué tienes ahí? De la portada del libro de Franz Kafka, de Carta al Padre. Ahí viene. O sea, es una de las tantas, ¿no? Que se le han hecho. Bueno, la semana pasada te comentaba yo algo ahí que salió publicado en relación al monje tibetano este que decía que era el hombre más feliz del mundo y que citaba, entre otras cosas, el libro de Kate Twenge y Jan M. Campbell, Epidemia del Narcisismo. Este, un asunto que tiene que ver mucho con los problemas de hoy día, de la sociedad en términos generales, porque pareciera ser que el narcisismo está ganando terreno a la educación y a muchos otros asuntos. Y entonces leí por ahí algo, dije, bueno, como introducción. Este, el narcisismo viene, el nombre, viene de la planta Narciso. Hay una planta que se llama Narciso. Y de ahí es de donde toma la derivación. Es una planta exótica, con hojas largas, estrechas, puntiagudas, agrupadas en el extremo por un bordo grueso, blanco, amarillo, oloroso, crece en la cercanía de los lagos y se inclina hacia él como si la flor se mirara en el espejo que le ofrece el agua. Y de ahí viene este asunto del personaje que se ve en el agua para admirarse. Según algunas versiones, el mito de Narciso se refiere al hombre que busca la belleza más en lo externo y en consecuencia se queda solamente con lo que está hacia afuera, no en lo interno, no en el intelecto, no en los atributos culturales. Es un término que se empezó a usar a finales del siglo XIX para referirse a las personas que desarrollaban una tendencia sexual hacia sí mismos. Después entra Freud, creo que fue Ellis el que definió esto, Havelock Ellis. Luego entra Freud, que adapta el concepto a criterios psicológicos para referirse a las personas que padecen o tienen un amor desordenado y excesivo hacia ellos mismos. Luego viene la corriente psicoanalítica, que establece los rasgos de la personalidad y que hace hincapié en dos vertientes. El amor extraordinario hacia uno mismo y una autoestima grandiosa, fruto de una evaluación personal desmedida. Y de ahí empieza a afincarse todo un asunto relacionado con que los vanidosos son narcisistas, los vanidosos y narcisistas se rodean de personas que los alaban, que les dicen que todo lo que ellos hacen está bien. También el narcisista es una persona pagada de sí misma, su opinión tiene que estar por encima de la de todos los demás, etcétera. Y todo esto alimenta lo que se conoce como el ego. O sea, el narcisista es un ególatra. El narcisista es una persona que no acepta ninguna crítica, no acepta nada, que no tenga nada, que no sea algo que él diga. O sea, lo que él dice es cierto y es verdadero, pero lo que dicen los demás no. Y de ahí a lo que comentaba el monje tibetano de la epidemia del narcisismo es que salió el tema de hace una semana. Porque resulta que para ser feliz no se necesita ni dinero ni tener cosas físicas, sino tener el intelecto, tenerse a uno mismo para ser feliz. Y los narcisistas no lo pueden ser porque solo se tienen a ellos mismos en la imagen. Eso es todo un asunto que tiene que ver con la sociedad moderna y que se refleja en momentos de hoy día entre los chamaquitos ya desde muy temprana edad gracias al uso del teléfono. El selfie, la selfie como se le llame, es uno de los potenciadores del narcisismo de los jóvenes. El salir en la selfie, si tú revisas en redes sociales personas que solo salen ellas, no sacan fotos de otras cosas, solo de ellas mismas y todos los días suben una foto de ellas mismas, hombres y mujeres. En fin, de ahí se desarrolla todo el asunto. ¿Vivimos o no vivimos la epidemia del narcisismo? Que sería para algunos autores quizás ya no una epidemia, sino una pandemia de narcisistas de las redes sociales. ¿Cómo ves? Híjole, oigo pandemia y mira ya está, tiemblo, se me enchida todo. Bueno, la realidad es otra, la realidad es diferente a como la hemos entendido. Y te voy a decir algo, cuando alguien dice narcisismo, invariablemente pensamos en el mito de narciso, lo dices muy bien. Evidentemente. De ahí decimos, bueno, claro, los griegos tienen esta peculiaridad de haber querido definir el mundo. Y a veces es increíble cómo más que el mundo definieron la psique. De ahí que Freud y también Jung, Karyung, tomaran estas ideas de la mitología griega, ¿no? Para explicarse a sí mismos y explicar a nosotros quiénes somos. Pero bueno, Narciso, la historia de Narciso, es muy especial en este sentido. Es larga, pero en este sentido es, Narciso es producto de una violación. Como se sabe en la mitología griega, los dioses, bueno, pues hacían lo que querían, como querían. Y muchas veces, pues tomaban a mujeres o a otras. En este caso, Narciso resulta de la violación de una ninfa por un río. Tú sabes que los griegos son así. Entonces, de allí viene un cierto desprecio de su madre, de una ninfa, a la que atacaron. Y con este desprecio, con este no cuidado, con esta no atención de Narciso, pero portador de una belleza increíble por ser hijo de una ninfa, era un hombre, un joven, que de inicio despertaba el amor a muchos hombres y mujeres, de todo. Diferentes edades, ninfas, normales, humanos, lo que tú quieras. Pero él no era capaz de amar a nadie, hasta que se topa con su reflejo. Y se enamora de su reflejo, ¿no? Y sabemos, hay historias que dicen que se ahogó por mirarse tanto tiempo en el río. Hay otras historias en las que dicen que se quedaba al lado del río tocando el agua, ¿no? Como diciendo, ay, aquí estoy y me asomo, por lo que dejó de comer y de vivir y acabó muriendo y su cuerpo se convierte en estos Narciso hermosos y demás. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, al fin y al cabo? Freud describe y entiende hace 100 años que hay un proceso en que cuando el bebé nace es un Narciso. Es un bebé que no distingue entre el yo y el otro. Y lo que tiene es una mamá que le satisface el hambre, el sueño, el frío, incluso el aburrimiento. Cuando el niño es incapaz de distinguir y de propiciarse por sí mismo más adelante en otras etapas, propia satisfacción, propio alimento, y sigue dependiendo de la mamá o de algunos otros objetos, entonces se dice que es un narcisista, porque solamente utiliza a las personas, ¿no? Esta es la teoría de hace 100 años. Luego viene un tercero que me encanta, que es al que quisiera centrarme en esta plática, que es de Cochut, Heinz Cochut. Un judío de Austria que dice, ok, si es un poco como lo dice Freud, sí empezamos todos siendo narcisistas, pero ojo, todos morimos siendo narcisistas. ¿Por qué? Porque el narcisismo nos acompaña a lo largo de la vida. Es parte de nuestro desarrollo de la personalidad, de nuestro desarrollo psíquico, y el narcisismo nos ayuda, él de hecho la define como esa fuerza, como esa actividad mental que regula, que permite, que hace, que mantiene estable una personalidad, que mantiene estable el self, que es el self, la explicación que te das a ti mismo para ti mismo. Cuando yo te pregunte quién eres tú, tu self es el que dice, bueno, pues me llamo así, tengo tanta edad, y qué te gusta ser, y cómo te percibes, no, pues soy una persona tranquila, o no, soy una persona más nerviosa, con estos gustos, es el self el que está hablando, es el self el que está organizando, ¿no? Entonces él dice, a lo largo de tu vida necesitas una fuerza psíquica que mantenga todas tus experiencias y todo lo que has vivido unida, y eso es el self, con ayuda del narcisismo. El narcisismo, que todos somos narcisistas, y todos entramos en equilibrio y desequilibrios narcisistas, ¿por qué? Porque todos necesitamos que otro nos mire y nos diga quiénes somos constantemente, que nos reconozca. Si yo creo que hice un buen dibujo y llego y te digo, mira Jesús Manuel, mi dibujo tan bueno, yo estoy pidiendo una validación, un feedback narcisista, y si tú ni siquiera lo miras, lastimas, y me pones en duda, y me pones en riesgo, en donde yo digo, bueno, no, creo que no fue tan bonito, no me hizo caso, ¿será que lo agarré en un mal momento? Ese equilibrio y desequilibrio narcisista. Un niño hace algo en la escuela y espera el reconocimiento de su maestro, si cómo lo hizo, si lo hizo bien, si lo hizo mal. Entonces, a lo largo de nuestra vida, la tensión narcisista, de si nos reflejan o no nos reflejan, nos dicen o no nos dicen, se pone en riesgo. Es decir, el narcisismo nos acompaña siempre y todos somos naturalmente, vamos a decirlo así, narcisistas, y gracias a eso es que tenemos un self-estructurado. ¿Cuándo surge entonces el problema? El problema surge cuando la mamá, igual que Narciso, o el niño, perdón, igual que Narciso, tiene una mamá que no le refleja, que no le especula, que no le sirve de espejo y no le dice nada. Mira, mamá, mi dibujo. Cara de palo. Mira que hice tal cosa, mira, mamá, ¿qué te parece? Nada. El niño tira la sopa, tira el agua. Nada, le grita, lo regaña. Cuando no somos tratados como personas, cuando no nos dicen, ay, mira, qué rápido corriste. Oye, ¿te diste cuenta que esta vez hiciste más rápido la tarea? Oye, me di cuenta que ahora eres amable con tus amigos, incluso cuidaste bien a tu hermanita chiquita. Oye, ¿me diste cuenta que te alimentaste al perro? Cuando no nos dan ese feedback, entonces no hay nadie que nos refleje. Imagínate que tú tienes un espejo al que te asomas y no te ves. No hay nada. Tienes que inventarte una historia de algo que tú no eres y comienzas a caer en estas fantasías, ¿no? Ahí el camino es un poco como de la teoría de Cojute. Es muy claro porque puedes quedarte. ¿Qué pasa si yo tengo una madre que no me refleja, que no me ha dicho nada, que nunca me ha dicho un te amo, hija, eres muy buena en esto? En algún momento puedo elegir dos cosas. Idealizar a mi madre y decir, bueno, mi madre es una gran pintora, entonces yo también puedo ser una gran pintora. Ella es perfecta, yo soy perfecta. Y entonces voy con la idea de querer ser perfecta como mi madre. Si mi padre fue militar, entonces yo voy a priorizar a ser como ese gran militar como mi padre. Escucha la palabra gran militar como mi padre, porque yo también puedo ser grandioso, ¿no? Y de ahí tenemos un self, una idea de nosotros mismos, grandioso. ¿Cómo soy? Grandioso. Llegar a crearte esa idea, hay un proceso, hay una serie de requisitos que se van cumpliendo a lo largo de la vida. Se pregunta uno si los narcisistas como los psicópatas o como los asesinos seriales o qué sé yo, nacen o se hacen. Y cuando tocas el tema del narcisismo, normalmente te tienes que referir a la infancia, a la manera como fueron criados, educados los niños en las familias, donde en lugar de ayudarles a construir una personalidad, un carácter, una autoestima, se les deja que se enfoquen en ellos mismos. Y entonces todo ronda en torno del niño o de la niña, porque no sé si es válido usar el concepto de narcisista tanto para hombres como para mujeres o solo para los hombres. Pareciera que muchas veces es más relacionado con los hombres, porque narciso es un hombre masculino, quizá por eso. Pero cuando todo gira en torno del niño, el yo, yo, yo y yo, no están los padres, no están los hermanos, no está la familia, no están los otros, no están los demás, no hay una sociedad, no estás integrado a un grupo, sino que todo tiene que jugar en torno de ti mismo. ¿Eso se construye o hay un gen, hay algo que te marca cuando naces que te hace ser narcisista? No, hasta ahora no se sabe de ningún gen como tal, que falle, una falla genética, y hay una característica de la psique, la psique no tiene un género, entonces no podemos decir como tal, así, si una psique femenina, una psique masculina, sí puede haber posiciones, sí puede haber otras cosas, pero en general las formaciones, el desarrollo es como un poco más neutral, el género es algo como más cultural, más social, y son cosas que vas aprendiendo, formas de adaptarte. Lo que tú dices de este niño, a lo mejor voy a tratar de explicarlo con este ejemplo, imagínate que es un niño al que le gusta correr, y se pone, se entrena, y cuando él entrena, nadie le da ningún aplauso, nadie le dice, wow, oye, ¿qué pasó? ¿Cuánto corriste hoy? ¿Cómo estuvo en tu entrenamiento? ¿Te sientes bien? No hay nada, nadie le dice nada, y el niño sabe que puede correr, sabe que es uno de sus talentos, porque lo siente, obviamente lo vive, es una experiencia, y de repente el niño lo que hace es, al no tener ese espejo, ese reflejo, lo que hace es inventarse un ideal del yo, ¿no? O sea, perdón, un yo ideal, en donde dice, soy el más rápido de todos, pero en realidad eso no tiene ningún fundamento, ni ningún sustento, entonces cuando el niño tiene que correr, y pierde la carrera, ese yo ideal se desmorona, porque se da cuenta que no lo es tan rápido, ojalá fuera que las ideas que tienen los narcisistas, se desmoronaran tan fácil, pero normalmente no sucede así, lo que hacen es perfeccionar esa máscara, perfeccionar eso que creen que son, ¿qué pasa cuando un niño sí le dicen, ah, vi que corriste, vi que hiciste, vi en la carrera cómo te sentiste, te acompañé, los papás van a verlo, lo aplauden, lo consuelan si es que pierde, entonces el niño tiene un ideal del yo, que dice, ok, soy rápido, podría ser más rápido, pero nunca voy a ser el más veloz, entonces ahí hay una imagen del sí mismo, del yo, que está bien reflejada, uy, tu talento es correr muy rápido, pero jamás vas a ser el más rápido de rápidos de rápidos, la grandiosidad entra, cuando nadie te da, los niños que desde chamaquitos les dicen campeón, si es lo único que les reflejan, probablemente les, familias que, ¿cómo se llama el niño? Campeón, es lo único que saben decir, campeón, oye campeón, oye campeón, ahora el campeón que venga, el campeón, dile al campeón que ya, no le dicen su nombre, esto rebasa la, la, la parte de, de el amor a sí mismo, es decir, no sé cómo decirlo, pero cuando se habla de alguien que es narcisista, es alguien que entendemos, la percepción generalizada es alguien que se ama a sí mismo, en exceso, en exceso, sí, se ama a sí mismo, porque no hay nadie más que lo ame, ese es el punto, y desde la historia de Narciso es así, él no podía enamorarse de nadie, y cuando se mira a sí mismo es que siente amor, cuando tú abandonas a un niño, cuando estas fallas en el feedback narcisista, de la familia, de los principales cuidadores, el niño no tiene ese amor, la psique como tal lo que hace es, esa energía que quiere poner en los otros, que le den, mírame correr papá, si soy más el rápido, fíjate en esto, fíjate en el otro, cuando no encuentra hacia dónde, regresa hacia sí misma, se envuelve a sí mismo, entonces está envuelto de sí mismo, porque si no lo hiciera, no hay nada, es lo que te decía, imagínate la terrible angustia, de que te asomas en un espejo, y no ves nada, te empiezas a inventar una cara, te empiezas a inventar talentos, te empiezas a decir, sí, claro, soy el mejor, soy esto, sí, sí, nada más no soy el campeón, es más, soy el emperador de todos ellos, soy el mejor que ha pisado esta tierra, en esto, campeón es muy poco, porque campeón uno puede perder y ganar, no, yo soy el emperador, de esos juegos, o de esas cosas, o soy el otro, entonces, es lo que te decía, o una de dos, o idealizan a la figura paterna, y dicen, bueno, si mi mamá es una gran pintora, yo también soy esa pintora grandiosa, o, al no decir, el decir, ok, no quiero ni siquiera idealizarla a ella, no la necesito, porque no hay nadie, no hay realmente alguien admirable, entonces todo ese amor lo vuelven a sí mismo, y dicen, es que soy único, soy increíble, como yo no ha existido otra persona en la tierra, como yo nadie se compara, y entonces se envuelven en ese amor, es ese self narcisista, no hay nada más, no hay nadie más, es realmente triste, porque hay un punto en que todos los narcisistas, se dan cuenta, que no están sostenidos por nada, y se exigen esta perfección, tú decías en algún momento las redes sociales, este self narcisista le encanta el exhibicionismo, mira como soy, mira como lo hice, mira como lo otro, y adórame, porque como yo, no vas a volverte a encontrar nunca otro más en la vida, y les gusta tener estos seguidores, y estos fans, y estas cosas que les retroalimentan, y que les hacen sentir increíblemente grandiosos, entonces todos los políticos, los youtubers, los que se dedican a cuestiones escénicas, son narcisistas, o tienden a serlo, o hay rasgos narcisistas, podrían, probablemente los que no tienen esta patología, del abandono con los papás, y que no tuvieron, porque esa es una condición inicial, los que no la tuvieron, en este equilibrio y desequilibrio narcisista, que siempre estamos todos, podrían en algún momento, caer en esa realidad, si tienen grietas, que los rompan, es decir, yo soy una persona normal, y de repente empiezo a grabar videos, de cómo la gente, entonces tomo la de los fans, puede pasar a un político youtuber, o cualquier otra persona, en donde dice precisamente, que toma de ellos, esa especulación, para alimentar esa grandiosidad, porque hay una carencia, todos en algún momento, y te voy a decir, cuándo podríamos la mayoría, caer en esta formación narcisista, y muchas veces es en la vejez, cuando no aceptamos, que hemos... Ella está en la edad, está en la edad, de que le reconozcan, lo que ha hecho, ese sería el primer rasgo, del narcisismo senil, o cómo llamarle, es el... Acuérdate que hay una parte, donde todos nos congelamos. Sí, porque nos congelamos, a ver, espérame, que se reconecte, seguramente soy yo, ahí está ya, parece que iba a ir, ahí está ya, ¿no? Algo está pasando con el internet, a estas horas, ya lo reporté, ya vinieron a ver, pero ya sabes cómo es esto. Sí, a ver, decía yo que, ¿qué qué? Que sí, ya se me fueron las... De la vejez. Hay una etapa en la vida, cuando la gente se jubila, cuando ya se van a jubilar, cuando ya no tienen trabajo, o este... Están ávidos de que alguien llegue y les reconozca lo que han hecho en la vida. Y entonces se organizan los homenajes, ¿no? La asociación fulana de tal, te invita al... Nos volvimos a quedar... Sí, traigo una fluctuación de velocidad, bárbara. Bárbara, bárbara, bárbara. ¿Ahí me oyes tú? Ahí ya te oigo yo. Sube, baja, sube, baja la velocidad, no sé qué. Perdón a las personas que nos ven por esta variación, pero pues... No es... No soy yo, es Telmex. Es este... Y mira que tengo el infinitum, no sé qué, que tiene quién sabe cuántos megas de velocidades y así de esas cosas muy, muy grandes. Pero hay un momento en el que empieza a esta hora a fallar. No sé si... Tiene que ver con el sol, tiene que ver con el espejo, con Arciso, con el jardinero, porque ya andan moviendo cables allá afuera, vete a saber. Pero bueno, parece que ya se normalizó nuevamente. Insisto nuevamente, cuando la gente ya es mayor y qué sucede con su ego, necesitan el reconocimiento de los demás. No sé si esto se le llame un narcisismo senil. No, como tal, pero sí el narcisismo nos acompaña en todas las etapas de la vida, porque te decía que es esta energía psíquica que mantiene unido todo lo que somos, ¿no? Y el sentido es así. Tú te armas de objetos, de cosas que te ayudan a ser a ti mismo. Por ejemplo, una de las cosas que necesitas es esto, que te especule en la imagen, que quién eres, si te estás sintiendo triste, que te contengan, que te ayuden a reconocer sentimientos dolorosos, que normalmente son los que no queremos ver. Y esto también te ayuda a sentirte conectado con otros. Dices, no soy el único, me siento parte de un grupo, no soy marginal, realmente pertenezco a una sociedad. En la vejez, si tú no tienes esa estructura bien hecha, si tú no has tenido esos recursos que te mantienen unido, firme, que puedes... Otra vez volvió. Otra vez, ¿verdad? Relajo aquí de velocidad, que... Ay, Dios mío. Vamos y venimos. Textualmente me dice Zoom, su conexión a internet es inestable. Sí, ya me di cuenta, se ha cortado varias veces. Pero voy a tratar de ir más despacio, a ver si... Que te decía la otra vez, no moverme mucho para que no se cambie mucho la imagen. Para llegar a la vejez se necesita una fortaleza, una unión, una estructura psíquica que implique muchas capacidades. La capacidad de creatividad, de haber resuelto problemas, la capacidad de reírse de sí mismo, que de hecho el reírse de sí mismo es el opuesto del narcisismo patológico. El entender tu propia finitud. Cuando una persona está envejeciendo hay un punto en donde entiende que sus capacidades todas sus fortalezas, todo eso está terminando, está llegando su caso. Ya no es el niño rápido que corría súper rápido, ¿no? Ahora ese niño rápido a lo mejor usa bastón y le duele la rodilla cuando llueve. El entender tu finitud, el entender tu transitoriedad, o sea, el saber que solo fuiste un capítulo de millones de capítulos que van a terminar, entender tu poca significancia realmente en lo que puedes aportarle a la humanidad, el entender tu pequeñez es un desafío y el poder decir uff, a lo más que puedo vivir son 100 años voy a decir y aún así esos 100 años no me alcanzan para conocer todo lo que quiero conocer o para vivir todo lo que quiero vivir y ni siquiera voy a conocer a mis bis 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 nietos, jamás va a pasar. Cuando tú entras en esa crisis y no tienes un self, una imagen de ti misma para ti mismo o misma fortalecida entonces sí tendrías que echar manos de mucho narcisismo para decirte no, no, no mi vida ha sido grandiosa y yo voy a vivir para siempre y las generaciones que vienen se acordarán de mí y entonces sabrán de mis hechos porque no, no mi vida ha sido la que marque otras vidas en las vidas de los demás. El sultán el concepto del sultán del imperio casi, casi como dueño de vidas dueño de de continentes dueño de territorios dueño del mundo el sultán de los sultanes no lo puedes mirar a los ojos ¿cómo se ve a sí mismo el narcisista? ¿tiene una explicación a su manera de ser? A sí mismo el narcisista se ve como alguien completamente grandioso es es yo soy el sol de la humanidad ¿no? lo que decían los emperadores de Egipto ¿te acuerdas que ellos se denominaban a sí mismos como el sol entonces es 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 esta completamente ausencia de estas cosas tan importantes ¿no? de saberse pequeño de saberse transitorio de saberse significante o de encontrar esos puntos en común con los demás la empatía te ayuda a entender cómo son los demás y entenderlos en su mundo y entender que son otro mundo tan valioso como el tuyo y que ningún mundo está sobre uno del otro ¿no? entonces esta parte de 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 las crisis vamos a decir que ponen en juego nuestro narcisismo si una persona vamos a decir que es el gran líder o es muy admirable en un trabajo cambia de trabajo y al siguiente trabajo no encuentra esa admiración no encuentra ese compañerismo no encuentra ese amor puede tener en algún momento que echar de mano de un exceso de narcisismo es decir pues es que yo soy el grandioso de grandiosos no soy de mí en la otra oficina siguen hablando de mí me siguen extrañando porque fui el mejor elemento y yo hice esto y yo hice aquello tenemos que sacar ese narcisismo extra para llevarnos hacia una situación el problema es cuando esto se alarga cuando en algún momento tú pierdes ese equilibrio y lo único que queda de ti ese self grandioso que te explicas a ti mismo que si los demás no entienden tu grandiosidad es porque sus ojos y su mente no está apta para entenderlo y son unos ignorantes hay relación quien es ególatra deriva o es narcisista o la egolatría es una de las características de serlo el vanidoso está relacionado su arreglo personal su exageración su poner en primer lugar su apariencia que no tenga una mancha que no tenga una arruga su ropa que el peinado sea perfecto que los colores se armonicen los unos con los otros etcétera gente que se obsesiona porque el cinturón tiene que ser del mismo color que los zapatos o los calcetines o qué sé yo mil cosas ¿hay relación entre egolatría vanidad narcisismo? todos esos tienen que ser trucos y disfraces que se tiene que poner el yo para verse como ese como lo que te decía ese yo ideal en donde dices es que esta es la mejor versión de mí y yo soy perfeccionista y yo soy una gran persona y yo soy el mejor y yo soy vanidoso y como yo no hay nadie más y entonces empiezas a hacer esto a vestirte de todo esto de egocentrismo te vistes de vanidad te vistes de todos esos son tus accesorios que tienes que ponerle a esa imagen que construyes es lo que es como si el yo se vistiera y el self es ese que lo ayuda a vestirse ¿no? ah no espérate yo te traigo los mejores zapatos que nunca has visto en tu vida y que solamente te quedan bien a ti ¿no? tú eres el más hermoso de hermosos tú eres el más inteligente de inteligentes el mejor amante de todos los amantes y así entonces son estas instancias el yo es eso que somos que reconocemos constantemente cuando yo te digo quién eres entonces tú sabes yo soy tal persona cuando te digo cómo eres cómo te sientes cómo eres para las demás personas a tu alrededor entonces es el self el que me está hablando porque es el que organiza lo que tú eres para ti mismo ¿no? tú puedes decir si yo soy en realidad yo soy una persona amable pero yo siento que los demás no me valoran por esto por aquello abusan de lo que yo creo y eso es una de las cosas muy importantes tú decías de los papás los papás son los narcisistas número uno que en esta crianza hacen muchas veces no otro narcisista porque no siempre pasa que el hijo de un narcisista es otro narcisista sino que hacen un trauma narcisista lastiman al niño porque lo degradan lo usan de objeto lo humillan lo castigan tú decías esta cosa este de campeón ¿no? esta manía del campeón a lo mejor te digo campeón a manera de humillarte porque tú sabes que en realidad no vales nada ni eres nada porque solamente yo valgo ¿no? yo soy aquí el inteligente el valioso el que aporta algo tu vida es significativa solamente eres algo porque yo soy tu padre por eso es que tú tienes cierto reconocimiento si no en tú mismo no vales nada y eso viene un poco mi imagen aquí atrás de Franz Kafka que le escribe una carta al padre o sea si queremos escuchar cómo es un narcisista cómo es vivir con un narcisista hay que leer cartas al padre o cartas al padre de Franz Kafka en donde le dice yo sé que tú eres grandioso yo sé que tú eres muy bueno yo sé que tú eres inteligente pero yo no soy nada yo junto a ti soy muy pequeño soy una insignificante persona ¿no? y le dice tú me has preguntado que por eso empieza la carta ¿no? ¿por qué te tengo miedo? ¿por qué no me acerco? y Franz Kafka que al que recordamos es a Franz Kafka y no al padre que su vida no tuvo trascendencia empieza diciéndole te tengo miedo porque eres enorme porque eres grandioso entonces él realmente ha sido un objeto todo el tiempo que lo ha utilizado que lo ha lastimado que lo ha humillado para sentirse grandioso el narcisista usa a otros no solamente el amor a sí mismo que se envuelve en ese amor sino también normalmente encuentra una víctima en donde le recuerda que no es nada y que el grandioso es él porque irónicamente el narcisista necesita contarle a alguien lo grandioso que es necesita un público porque a sí mismo no se basta ¿no? entonces es este daño que hacen los papás al tratar a los niños así al ignorarlos no, no te pasó nada deja de estar llorando a ti nunca te entiendo tú siempre te pones a hacer dramas no sé qué tienes vete para allá no te quiero ver eso es una falla en el feedback en esta retroalimentación que tiene que darle el padre a su hijo para decirle ah ok entiendo que estás triste porque te dije que no querías comer el helado es normal pero mira son las 8 de la noche a esta hora no se come discúlpame te quiero mucho pero mañana que es domingo podemos salir a comprar un helado tú y yo y luego jugamos es muy diferente la postura estoy reconociendo tu necesidad tus deseos tus gustos y te estoy ofreciendo amor te estoy ofreciendo contención pero si te digo es que no te soporto cuando te pones así de verdad no puedo ni verte no sé de quién sacaste eso porque no fue de mí de verdad no es de mí entonces de verdad vete para allá no te quiero ver te cierro la puerta te duermes sin cenar no quiero verte esa es la manera en que puedes hacer un trauma narcisista ese es un narcisista que entra y que dice pues es que yo sé lo más grandioso yo no sé qué eres tú pero no eres mi hijo incluso hay padres y sabemos la historia de padres que le quitan los apellidos a los hijos porque no se parecen a ellos o sea sí es horrible y es lo que más hemos tomado como normal como padres que se avergüenzan de sus hijos porque salieron diferentes porque no quiso ser abogado porque resultó homosexual porque no tuvo una buena pareja porque no se hizo rico esa vergüenza que sienten es una vergüenza narcisista porque dicen es que eso no salió de mí o incluso hay personas que abandonan a sus hijos cuando nacen con una discapacidad porque dicen ese hijo no es mío eso no tengo yo nada que ver fue un problema de su padre o su madre depende del que abandone pero eso no tiene que ver conmigo no soy yo y los abandonan por completo eso sí es lo más común que hemos visto pero eso es desde la patología narcisista eso es que el niño se mira al espejo y no encuentra nada y no encuentra nadie a veces pudiera encontrar un camino para decir no soy soy importante si lo he querido si otra persona lo mira y le dice no mira si eres importante tu defecto es que no escuchas o que no caminas bien o a veces te cuesta trabajo matemáticas o tienes un carácter difícil pero mira todo lo demás esto eres tú por eso es que la crianza positiva es de verdad antinarcisista en el sentido de que lo que hace es reflejar al niño y darle un buen espejo cuando los niños no encuentran esto muchas veces llegan a terapia y dicen es que soy como diría Kafka una basura realmente no sirvo para nada no he hecho nada bien en mi vida y bueno aquí estoy tratando de vivir robándole aire a los demás que bueno los demás si tienen derecho a vivir y esa es esta postura de reflejarle y decirles que eres importante es que encuentro que te sientes triste que te sientes mal es normal todas las personas con un padre así lo hubieran sentido y empiezan a reflejar a la persona ayudándole a tener simpatía y luego poniéndole y esto es lo que me gusta de la teoría de Kohut poniéndole esta estructura de decir ahora las cosas que necesitas para afrontar es ser creativo encontrar la forma de salir adelante con la vida que te tocó como te tocó uniéndote a los demás entendiendo que hay personas que pueden sentirse igual que tú o no como tú y de ahí también sacando ciertas fortalezas como otras personas lo han vivido lo han entendido entender que tienes una vida y es tuya y que se va muy rápido que en realidad cuando te volteas ya pasaron 20 años y ni siquiera lo has sentido encontrar el sentido del humor saberte reír de ti mismo de tus fracasos de tus problemas para que después tengas una manera de explicarte al mundo y decir bueno este sido yo mira me tocó vivir esto me tocó vivir aquello pero le hice así le hice acá y al final encontré este pedacito de felicidad en los últimos años de mi vida o a la mitad y esto es lo que quiero vivir y esto vine y entender que eres una estrella más en el cielo que un día se apaga y que tu vida la disfrutaste el narcisista no es empático no puede formar comunidad el narcisismo se contagia se cura un narcisista busca tener como compañeros como amigos de mesa de parranda a otro narcisista hay una generación de narcisistas porque cuando la autora habla de de esta epidemia del narcisismo te dan a entender que las generaciones de los últimos 30 años o sea quienes han nacido en los últimos 30 años vienen con con esta carga de ver el narcisismo como algo normal hay una ola de narcisismo sobre todo a raíz de la entrada de las nuevas tecnologías de los teléfonos inteligentes del teléfono ya no es para que hables el teléfono es para mandar fotos para tomar fotos para mandar mensajes para hacer emoticones para mandar imágenes o sea todo está en torno de la imagen como cuando llegas a casa de alguien y te enseñan el álbum de la familia este era mi abuelo mi abuelo mi esto el otro y al último vienen las fotos de la niña que es tu novia o por quien estás yendo a la casa y te dicen no no mamá esas no las enseñes no 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 ¿por qué? porque la niña no se reconoce bonita ahí en esas fotos las tomaron en otra época o qué sé yo o sea si hay una ola de narcisismo si se cura si se contagia es muy triste creo yo lo que te voy a decir pero siempre que haya una crianza negligente que la ha habido realmente el concepto de la niñez de la infancia de la crianza respetuosa es muy nuevo siempre vamos a crear y criar narcisistas y padres que se convierten en narcisistas padres narcisistas que lo hacen con sus hijos más que una epidemia desafortunadamente no sabemos de qué enfermamos no sabemos en qué momento y por qué surgen tantos narcisistas no lo sabemos en el común en el psicoanálisis te decía empezó hace 100 años poniendo este tema a la mesa y luego 50 cojut diciendo es que todos tenemos un desarrollo narcisista y es más tenemos que cuidar en el tiempo de crisis donde nadie nos quiere donde no nos sentimos aceptados donde nos sentimos solos tenemos que cuidar no volvernos narcisistas no envolvernos más en nosotros mismos esta parte de la historia es muy triste porque solo la forma de parar más que esta epidemia hablaría de esta crianza negligente de esta crianza narcisista que es lo que hace que haya tantos narcisistas de esta crianza dolorosa en donde anulamos a los hijos porque son un objeto de nosotros y no una persona misma es lo que hace que esto se repita durante generaciones por venganza o por en algún momento como la única forma de tener alguna conexión con alguien y decir pues ese es mi hijo del que me avergüenzo pero mi hijo y eso me hace mejor padre cuando en realidad pues no lo es pero es esta forma de repetir patrones en realidad lo único que hemos hecho tan viejo como los griegos lo identificaron con la mitología es repetir estas creanzas negligentes que hacen que haya narcisistas y que haya hijos con estos traumas narcisistas son muy fuertes son muy feos de hecho esta película de la que te voy a hablar cuando salió en el cine hubo gente que no la aguantó y se salió y en realidad tiene una historia de narcisismo de fondo y es la película que hizo de el Joker no no la persona que murió sino el siguiente que la gente se escandalizaba y decía no es que no es posible que están diciendo el Joker el Joker es el hijo de una narcisista cuando el Joker enloquece y se convierte en el Joker estás viendo a un narcisista en persona grandioso nadie más como él lleno de admiradores y el punto clave es el hijo de o sea el Joker niño el hijo de esa narcisista que que lo alquilaba que lo vendía para que abusaran de él y ella se reía de él durante ese tiempo y él se reía mientras lo abusaban porque era lo que la madre hacía reírse por eso el humor y demás cuando bueno esta es mi mi idea ¿no? yo que he llegado a mis conclusiones el Joker cuando se da cuenta que nunca fue amado que su madre solamente lo abusó lo utilizó y lo rebajó un objeto del cual se satisfació de muchas maneras humillándolo castigándole y haciéndole dolor es cuando se queda completamente solo y surge el Joker el Joker es ese investimiento en sí mismo este show este personaje que lo lleva a salir adelante a no morir a decir pues este es lo que soy y soy mejor que otros y quienes lo recuerdan esta película tiene un rato porque lo recuerden lo primero que hace es matar a la persona que admiraba que era el conductor de la televisión en donde va él lo mata porque ya no lo necesita no necesita a quien admirar él es el grandioso entonces en su mundo un personaje tan simple no cabe y lo mata para después quedar solo él como el grandioso como el Joker como el mejor y es cuando sale a la calle y se da cuenta que hay muchos vestidos como él hay muchos empatizando con él y es cuando el narcisismo se queda establecido y dice ok ahora soy el Joker y todos me aman pum o sea oye no que 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 piensas de de la simbología en relación a los animales y el narcisismo el pavo real por ejemplo no sé si es cierto pero dice que no se puede voltear porque si se ve la cola se muere ¿no? de la belleza que tiene la hembra no es tan bonita en la extensión de sus plumas como el macho se dice que el gallo el gallo es un es un es un animal guapo es un animal con mucha presencia el pecho echado para adelante la gallardía y los franceses lo adoptan como como el símbolo de la nación al gallo ok sí este puede 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 compararse el el narcisismo o el ser narcisista con algún ejemplar de la zoología de las mascotas de de lo que tienes alrededor tuyo pienso un poco en el gato en el en el sentido de que el gato es un animal que se vale por sí mismo y que si quiere se va contigo y si no quiere no llega a tu casa y te puede abandonar meses y al gato no le pasa nada y regresa cuando quiere y viene como quiere así que si podría poner el narcisismo así como me lo preguntas en un animal sería el gato porque incluso hay personas que han vivido con gatos toda su vida que no se han dejado acariciar y sin embargo lo siguen alimentando lo siguen cuidando los llevan al doctor invierten en ellos pero el gato no les devuelve nada no les permite que lo acaricien o que jueguen con él los mantienen a distancia y entonces es como una relación digamos clavo yo estoy aquí tú me idolatras me adoras me compras todo juegas conmigo pero yo no te doy nada porque no te lo mereces es clava me da la idea del gato muy bien pues no sé si tengas algo más se nos fue tiempo volando sí entre que los congelamos y no con dos o tres interrupciones ahí que a la hora de la hora nos cortaron aquí la inspiración busqué una frase pero ya la perdí de Freud pero aquí hay una de Jan Cocteau que dice un egoísta es aquel que se empeña en hablarte de sí mismo cuando tú te estás muriendo de ganas de hablarle de ti tendría que ver el egoísmo con el narcisismo sí claro tú decías es uno de los accesorios del narcisismo es una de las cosas que se pone es como ok vamos a platicar ¿qué piensas de mí? o sea el tema soy yo de inicio ¿no? el tema es ¿tú qué sientes en relación conmigo? porque solo existo yo entonces quiero saber ¿qué piensas tú de mí? no ¿qué piensas? sino que piensas tú de mí qué fuerte muy bien sí dulce Andrea muchas gracias presente gracias a ti Jesús Manuel cuídate saludos a la familia gracias igualmente nos veremos la próxima semana así es gracias sismo caray no entendí nada es que es un tema difícil no no ya lo sé sí entendí pero digo yo me hago güey no o sea pero sí bueno gracias a ti los videovistos los videovistos los videovistos los videovistos Gracias.